¿Cómo se llama la pila? La mexicana de sangre Ah, ¿tienes el daño? Mi mamá ¿Tienes medicina? ¿Tienes medicina? ¿Tienes medicina? ¿Tienes medicina para la güera? Tengo ganas de hacerle Sí, cebollita, pero ¿Cómo se halla el dinero? ¿Tú no, güey? ¿Tú no quieres? ¿Tú no quieres? ¿Tú no quieres? ¿Tú no puedes hablar así? Ay, estoy parando con datos Es que los aprendí Ay, hermano Estoy parando con datos Acá y ay Con esto Con ¿Cómo voy a fallar? Ay, hasta ahora sí Hola, buenos días Buenas tardes Buenas tardes Ya son diez Diez de cacho, hermanos Mi parezca barrio Es que tuve un evento ayer Fui ahí en un evento Me coronaron como Como travesti gay Y fui al evento, hermanos Me pusieron una banda Y estoy como declararon Como travesti gay Así me coronaron Como que fue anoche Muy bien, hermanos Así me coronaron Como travesti gay, hermanos Y por eso Si es cierto Que tembló ¿Dónde, hermanos? Mi cama Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, voy a ver ¿Dónde está conectado? Dije, ver Que luego sea pendeja Antes de que empiece A conectar Todas las chicas Déjenme ver No, no, no No, no No, no Es este Volvimos Volvimos, hermanas A ver ¿Qué tal? Volvimos ¿Qué pasó? Se trabó Ya es que Me cortó Una red Que no Está muy lenta Pero ya Ahora sí Sin trabajo ¿Puedes? ¿Qué dice esta? Perdóname Son días Ahorita Empecé Hermanas Que Sabadito Hermanas Quise Parame Tarde Todos Me paro A las 5 De la mañana Hoy Me quise Parar Tarde Mañana Con lo doy Mañana Mi hija Con lo doy Mi hija Mañana Con lo doy Mi hija Con lo doy 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 Hay que Adrien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me trabó No más Nada más A mí No A todos Ya Ya estamos Aquí En Tick Otra vez A ver Tick Comenta Si ya Está bien La Ola Maiposa Tradición Era Se trabó Otra vez Si se trabó Porque Yo me cambié Me salí Pero A ver Qué tal Otra vez Hijo De su Rech La Madre Vamos a ver Gracias Sí Adiós Sí 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 Ahí me voy a salir Otra vez No voy a salir Y entre otra vez Es que Está aquí Se está trabando Espérame Ay no El tíctor Está trabando Fielísima Mente Sí Así Está bien Fuleto La verdad ¿De fibra óptica? No hay frijoles No hay frijoles Pero Ahorita Aquí en facebook Cómo estaba Cómo se ve Todo bien A ver cómo se ve Aquí en facebook Todo bien Repórtense facebook No sé No me salía Que estoy Voy para allá Voy para allá Hermanas El tíctor Por allá Es que Además Ahí es un airazo Con la corteza De que la pinza Vista Se cae en los panales Y pues La chame Me tiran Como Tendeja Corre y corre Corre Vamos a la chingada Y también feo Tú crees La toda ahí Para que te quiero Hay gente Que me te puse Que a las semanas No voy a tomar Esa agua Esa agua Es el que es morado De ese garrafón Está limpia Corre Y se hermana Es el nombre Ok Se ve perfecto Gracias en la hora Ver Rosales Ya se ve Ok Mis amores Muy bien Ya estamos acá Si Ay hermana Todo bien Amigos Todo bien Me acordé Que me pegó Las amigas Fue la chingada Hermanas Los dos Para que Persona Era una Irazón De verdad No está A ver La vida Se larga No es Después No Cochino No 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 Buenos días Buenos días ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Ya hay todos aquí Tabas y todos El mar ¿Cuál terremoto? Ahora el terremoto Aquí no hay nada Sí, yo lo tembló Sí, yo lo tembló Lo tembló Lo tembló en la mañana ¿Aquí? Aquí es igual Ahora Pero juega de 4 o 6, ¿no? ¿Fuerte? Leve 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 hermana Así que se tembló Pues yo lo sentí Ya no siento Ya no siente nada Si se ha grabado tu voz Es que Ayer me recorda Me ¿Qué? ¿Qué pusieron ahí? Agata no, eh Para Iván y su novio O Saúl que son muy fans tuyos A un saludo para Iván y su novio Estoy muy fans tuyos Saludos Se ve borroso ¿Cuál borroso? Bebe su celular Le quiero mandar un saludo A la señora Berta del Carmen ¿Verdad? A la ciudad de Iguala Guerrero ¿Vive dónde vive? El millonado Colosio El millonado Colosio Miscelánea De la miscelera Sandy Vayan a comprar Resulta en la yerma Vayan a comprar Vives allá Ahí Cerquita Vives a comprar La mía A Berta del Carmen ¿Eh? Un saludo Un saludo muy fuerte Un fuerte abrazo Mi íntima amiga Vayan a comprar San culeras Baja todas Baja todas las casuelas Al celo Va a ser un termoto De 8.9 Mañana Víctor Se va a activar La falla de San Andrés Cuidado para todos los mexicanos Ay no me digas Eso Para los que fallan Que la chingada A mí me falla El fundillo Solamente Dios sabe eso Bebe Solamente Dios sabe eso No, no No echan así Que se va No, no No Yo solamente Dios sabe Si va a ser fuerte O no fuerte Porque él Es el que manda Nada más Si La verdad Ya Aquí está Ya con esto Ya con esto Ya con esto Ya con esto Hay cinco pesos Me fijas Se me quedó En mi bolso Me fijas Se me quedó Se me quedó En mi bolso Se me quedó En mi bolso Ya con lo cinco No hermanos Son míos Se me quedó Acá Taba yo Quiero la mano Y aquí Me cambió Pero él Él Este todo Lo que me encuentro Es de él Me encuentro De burro No lo quiere Es de él Ay hermanos Como te fue anoche Ay muy bien Muy bien Muy bien Muy amables Muy bien Una que otra envidiosa O sea no puede ver El éxito A las personas Pero pues igual Todo bien Así es la vida No puede ver el éxito Como te va En la vida Porque no lo empiezan A chingar No hermanas No 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 El éxito Les molesta El éxito Les molesta De las más personas Pero todo bien Gracias a Dios Hortas amistades Una que otra envidiosa Castel Santana Ah ya te voy al ba Ya te voy al ba Para que veas Así se contesta Si Eh De Eric Ah saludos A bebé Estoy haciendo el chile con huevo Hermanas Huevo con chile Chile con huevo Go 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 Salud Te veías muy guapa Gracias mi amor Gracias No le das mensajes Huevos Ya te leí Ya te leí Luis Fernando Ruiz Como estas bebé Como te amaneció Ese fundillo Huango Papá Voy a quitar esto ya ¿Cuál? Esto Ponlo allá papi Porque mira Aquí me es para Para atrizar y todo eso Mira Si de por sí De por sí Esta madre Y luego acá Y luego acá ¿Cómo se llama? Ángel 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 Y de como Ve a la paz Estoy atrás de manchar Y para asociarlo La ropa finísima Por favor Por favor Ángel 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 Jessy Martínez Es que no me gusta mucho Maquillaje Mía Maquillaje Tanto Tanto No me gusta La gente va a decir Que soy hochi Dame recogedor Y una escoba papi ¿Tienes marido? No, no, no No, no Soy mujer del centro Yo eso sí Esas cosas No Esas cosas No Jamás Apáralme Te aprecé Toma un costo Leía de allá Hazte la botella Allá Tienen Tando Abuelas Que te me llena No Para que lo O sea Ahí La felicia Hermanos Es que aquí pusimos Porque ese día Que pusimos Pusimos Estaba ahí Estaba yo viendo Hermanos Y pues aquí Lo pusimos acá Aquí lo pusimos El pozo Lacho A lo grande Entonces Por eso Hermanos Hola Bueno ¿Tú estás haciendo Botana? ¿Cuál es la ingresión? ¿Cuál es la ingresión? Esa es para Mechilachaladas Mechilachaladas ¿Y por eso es que Mechilachaladas? Esa chica Esa chica La chingada Ya está la comida Ya está la comida Ya está hermanos Ya está hermanos Ya la quité Porque no podía pasar No podía pasar para allá No podía pasar para allá Y estaba esto Ya papá Ya lo nace Es abono O ahora La ceniza Es abono para las plantas Yo no sabía Es abono papá ¿Por qué? Mirándola calabanca Como tal Grandota Está bueno Es Es Javito Es Javito Es soltero Cazado Soltero Hermanos Soltero Si lo quieres Llévatelo Ahora Ahora No hace no No hace no Es la cocina Es la cocina Es la cocina Es la cocina Esa Ya la pasa Si Mira Mi abuela Lléces, amigo Ya viene Y no fuiste A la verde ¿Por qué? Me traen leña, hermano, me trajeron leña. ¿Encontrás o no? El muchacho, miren. Ah, que... No, chicas, ¿no? Ah. Mira, ya. Me traes el derecho. Mucho bien. Mucho bien. ¿Cómo estás? Aquí, ¿bien? Hola. ¿No tendrás chías? Ahí. Ahí tengo un chiote. Te la vas al lado. Te la vas al lado. No me estás viendo, hermano. Es que le vas a dar los huevos. No te la vas a dar los huevos. No te la vas a dar los huevos. No te la vas a dar los huevos. Yo no te la vas a dar los huevos. Que te la conocieran. Tampoco no. No, vas a dar los huevos. No te la vas a estar jalando. No te la vas a dar los huevos. Mira. Bueno, traes tres. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Faltaba otra, hijo? Sí. A ver. Otra. ¿Ves? Tienes un tronco. y aquí tengo un tronco hola mis amores y petra no se está y esto está en la petra está cagando y como que no tengo que decir porque no es mi mamila como chico no va a gustar y aprende si como si no aprende de machina la pasión bueno y 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 siempre y 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 repito el número g één y 733 escuchen bien 152 152 152 04 7474 envíos a toda la república para tu actividad y a ver el dulce ahí ahí esta la dulce tiene un cierto ahí está lo que no lo consigue dulce e dulce se abran a tu negocio porque todos están de robo hermosa que es eso rollo de rojo hay otro carlos también hasta que el ángel para que combinamos hermanas 24 somos más otros 3 4 y 3 otros 2 No hay frijoles. Ay, no, mira, el contador de la sierra. Azul. Se haciéndole con la chingada. ¡Petra! ¡Petra! Mira, y el pollo no me dijiste. ¿Sí, sí? Para hacer mole verde. ¿Cuánto vas a hacer mole verde mañana? Mira, no viene domingo. ¡Petra! Mira, Petra. Ay, ¿qué va a hacer mole verde con tamales lejos? No va a haber nada de Salud. ¿A Salud le digo? ¿Por qué? No, igual me gusta a ver. ¡Petra! Bueno. Para mujer, hermanas. Hola, bien. ¿Qué quieres? Y los tamales lo hiciste para el pollo. Ah, que el lunes dijo. No, o sea, chingada. El lunes ya no se ve que se me antojo. ¿Ya, Ferni? ¿Vale, papá no le? Ya, claro. Ya, vale. Sí, sí tiene. Sí, está bien. Papá. Sí, está bien, pánale. Hasta luego. Con Carlos. Sí, hasta luego. Sí, gracias, Pedro. Buen día. Ah, dale, puede ser, tío, tío. Lávate los manos. Ahí vamos. ¿Uno acaba, hijo? Ahí va a la charita. ¿Hay más grande? Pues sí. No, es una charita, no más para él. Yo quiero mole verde, yo también. Ay, me voy a la charita. ya papá ya voy a servir ¿sí? por favor ¿sí? pero vamos a chilear un poquito ¿sí? ¿por qué? no como mucho ¿así? ¿así? ¿o menos? así es ¿así no? ¿será que ya comí los pesos? ¿chapichaguay? ¿cómo se llama? no sé ¿cómo se llama la papá? ¿lo ves? ¿qué tal? chifiles chifiles a verle a mí a verle a mí a verle a mí échale su gusto porque no me voy a pasar Dios por favor ¿no está? ¿no está? hay que escuchas ¿qué está tatu learntas? les habla a mí les no me gusta a todos hay que declaración con el tiempo ah, perdón no escuché a favor a favor a favor y y y y y y y y No hay más. Carlos, dame esa tostada que está ahí arriba. Voy. Por favor, hijo. Un paletón, dice. Ay, te dejo. Tome una cosa dejo, por favor. Provecho, eh, provecho. La coca, yo no tomo coca, hermanos. Me la chigué con mis pozones, pero ahorita ya no quiero tomar coca, porque, híjoles. Acá le pasamos las cebollitas. Sí. Por favor, hijo. Tráganme un vaso grande, por favor. Ay, cebollitas con limón. Bien ricas. Es almuerzo, sí es almuerzo, pero estamos almorzando, bebé. Y, por favor, vamos. Bien. 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 no te vas a ahogar padre y dejan suerte a ellos que se comode ahí tiene su plato, ya está percibido allá hay sillas parece un moldeo de vuelta y vuelta los cabrones hermanas ¿por qué eran los hermanas? porque sí miren mis tostaditas acá aquí estas son tostadas horneadas ¿qué? te vas a dar otra cebolla no te vas a dar la cebolla la cebolla es buena tiene mucho para la vista vamos a dar no te hay papi hay que hacer hay que hacer mmm una pedra agarra que sigo hay que hacer a la chingada que tiene papi mmm no hay más de bollo we miren hermano miren es marzo riquísimo esto toma el chingadito toma el chingadito mmm 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 me llevo la lenga me llevo mmm por acá papá no no quieres agua no quieres agua no quieres agua no quieres agua ¿te oye usted? ¿te oye usted? ¿te oye usted? si tomala que sí dime dime que es para ti ese es para mí es para mí es para mí pásalo 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 tómatelo no 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 ¿te oye morse hace? ya vale vamos vamos ah Ah, ahí están. ¿Dónde están? Aquí están. Me quedé con la guía de la tijera. Ya pasó. Ya vayas que tiene la tijera. Yo pensé que se piso, se hizo, se brindó. Que se piso porque estaba subiendo. Hermana, está bien sabroso. Vamos a hacer algo. Hermana, es bien sabroso esto. Ay, rico. ¿No te ha gustado de ti? ¿Cómo te va? No, no te ha gustado. No, no te ha gustado. No, no te ha gustado. ¿No está bueno, no? Sí, está bueno. Está poquitando. No, no, porque ya ves que se conserva en sal. No hay una pasta. Tienen los que no te ha recolgado. Y vale a 250 de chilo. Pero hace cuenta lo de si. También el texto, el texto, el texto. El texto, el texto. El texto, el texto. El texto, el texto. Pero también sabroso. Los juegan en dietas. Me afuman. No te venden por el kilo. Te lo venden a la pieza. ¿2,550? Tienen los que a los 50. ¿Pero no se pudo de 4 kilos, no? No, como de 4, 3 kilos. ¿Te acuerdas de ella? ¿Está bien enplastada? ¿La güera dónde está? Hermanas. Yo me juego con chile. Sí, juego con chile. La riquísima, hermana. Está riquísimo esto. María Cristina, feliz cumpleaños, baby. Próximamente esto, amigo. ¿No? Va a entrar atrás de una Tazco. Tazco y a su alrededor. ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi vida? Nada. Ay, mi amor, tú lo vi para el moto. Qué guapo estás hoy, amor. Oye, Marietta es guapísimo, amiga. Mi amor, soy yo. Mi amor, soy yo. ¿Quieres uno más grande, otro más cortito? ¿Dónde está mi amor? Ya, mi amor. Acá hay. Miren. Gracias, Dios que te comí. Ay, Dios. Miren, a ver. Ahí me metió el jugo de la cebolla, ¿no? Ajá. Come bien, dice la esta cosa. La esta caota de Tlacuache o Fila Franco. Y se come bien. Y se come bien. Y tú comes muy bien, ¿verdad? Sí. Sí, ya vino. Cacahuache de... ¿50 gramos? La cebolla también rica con sal y de limón. Ay, no. Llevan bien ricas. Mucha. TenhUB. , mira. Ay, Lucas no puede abrir la boca abierto y ni amó confuérquenos. Sí, a mí que hace última carta. Se se haceṁ amor. Se nos puede abrir la boca abierto. Y se nos puede abrir la boca abierto. Allíenses. Llevan bien ricas. lucas un médico mikh el año es más listo vivas y así es y y y y y no ah qué es la tabla de agua ahí hay un par de mitos de los alas además a mi padre eterno y a la misma la lupa ya comimos hoy que fumó su sobrino que sobrino de vanesa gonzález y el cáncer de muchas iguales que si la ves el sabroso no hay otra cosa de bolsar el chisarrón pero cuando hay no hay chisarrón de manas de que está lloviendo mucho no para sacarlo ya no lo hace el cuadro tiene que sacar si no me salen a nuestras culeras le esperamos de cómo se llama ni molinito a arriba él se llama avisa es que él es de tres palos hermanas se sentaba siempre y pues iba para allá es su mamá de la costa por estas él es el moreno de dónde sólo pero de qué parte dile de cuají es de cuají de cuají es de cuají de cuají él es bonito clarito el sol es de chingua para porque no está tan bueno no dijo algo las nalgas las tiene güeras de cuají pero de bala para chávez para que se esconda más de mucho que toda exagerado el hombre de cuenta que no tiene todo nosotros vamos a quedar 4 hoy una persona que me atraviesa en las ligas cacarias la bonita verdad estrella de luz no pasa nada por ti no van a apoyos de los 18 hasta esta zona estas son las mañanitis que cantaban papá subía subió por papalos sí hay bien el papo de los télos el chacar a hermanas pronto estaré en gotita de mezcal y hablando con mi hija de y media pero ahí estaremos para que hay igual a guerrero en gotita de mezcal pronto pronto si yo creo que el próximo sábado que cuando está el 3 de agosto sábado ahí sábado estaremos en gotita de mezcal el próximo sábado hermanos así que todas para allá en igual a guerrero allí estaremos conviviendo echando desmadre platicando con ustedes ya que soy muy muy este así viernes viernes 31 no más el sábado 33 de agosto vamos a estar en gotita de mezcal y jenri carrera va a estar en en la marcha gay igual como oye corazón como queremos oye corazón que tiempo se dan los los pinzanes hermosa ojalá pues me linda de nueva no sé para la cinta que son pinzanes maní agua a la cinta que se llama marquina porque el fin de años por qué no 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 dan en mayo nueva seguidora gracias cristina bienvenida mi amor hermanas entonces el domingo el domingo el domingo pendeja el 3 de agosto estaremos en gotita de mezcal hermanas así todas corran para allá porque va a haber todo hermano a ver yo así es así lo grande hermanas enseñando todo era asuntito allí va a estar bueno se va a haber chicas así para los hombres y y chicos para las mujeres entrada dentro de burro a no ser siempre se van a cobrar y gotita de mezcal reservaciones pues les va a dar la información en estos días hermanas porque vamos a estar en gotita de dejar en igual ayer no así que todas las iguales que no apúntense para ver a la ecuánime para la pendeja de inmediato ok hermanas en gotita de mezcal ahí estaremos véngase para la comida a donde tú yo iba igual a grado de llamar pero vivo en chicago ay hermana también tengo la batalla el 3 de agosto de batalla el 6 de agosto tengo una batalla pero este oficial con unas hoches no se va con javier borja no es igual a a mí invito al marino a unos días a guadalajara ya que tú no quieres venir humanita no te va a hacer nada a mí no es tan yo te voy a pasar chimpetas culera y como te llamando la deja lo que agarre ay no y el pueblo de chicos y viernes grandes ay pedras dale para verita una cosa fea pedras de agua le pega la culona y va a venir nada más de género también chico no apuro henry patricia si a la observación y más barcos ayudas a estar igual a los vecinos pueden ir a ese viaje vamos a hacer un show espectacularmente y vamos a hablar pendeja de inmediato y la gente que va a estar en la marcha así que todas vámonos a la marcha que son ya hay que va a marchar él ya pone sus tirantes así lleva a tu mamá pero llévala como te fue noche y me ves muy bien que canta tu papá no quiere cantar porque las amigdalas que la noche las usó mucho las amigdalas donde eres de apropiado guerrero municipio de cocula saca la blanca dijo también se queda la blanca miren ahorita le compré dulce de al menos para mi negocio ricolón qué pasó ya me voy hols manguitos contagio contagio se ven bien ricos yo las quiero para las micheladas es para las micheladas hermano porque no ayuda a traer este como se llama cacahuates hermanas barato tronquitos tronquitos paletas tubalines son chicos o grandes son grandes los medianos son los que más grandes que ellas medianos son chiquitos no 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 ya 20 pesos huevos sorpresas huevos huevos sorpresas es para cerros a 12 el de mameras mamá es cosa eso lo de mi negocio quien sea mi negocio ahí vas a encontrar de todo hermano de todo hasta hombre gusanito hermano es barato es barato fíjese yo ahorita con la promoción que le estoy dando este va a ser gratis cálmate borja como se llama ese amigo el de españa ajá como se llama ese amigo el que hayamos que a tu razón que entraba este a comer gratis tengo mi cibia el de tu dulce ahí todo vende si todo eso vamos a tu primero te digo para que lo seguimos y si hermanos por la promoción de estos de estos dulces no se va a hacer gratis el barato y hacer gas sé que le hecha voy a victor si hay ahora que vean más dulce hermanas mi hermano ahí se da como en su carrito hermanas este carro solo de la compañía y el compa y reparte dulce hermanas tiene los permisos de zamarnat es todo esto hermanas todo esto muestrales la galleta a mí muéstrales muéstrales todo esto hermanas mi hermano lo ven hermanas ya dio ya dio el número repita el número chicas que lo tenga por ahí repita son galletas galletas le puedo sacar una se va a hacer ya que no no se va a hacer y luego se ve mal eso galletas el pollo todo esto todo esto es de mi hermano vende mucho dulce hermano miren esas cimentas ¿verdad? 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 80 para peso ¿y todo esto hay? trae 130 ahora me encanta estos deditos ¿por qué hay de metas una venta? ¿eh? trae dos una venta pero hace grande el siguiente es de pormeleyes es de por aquí por ejemplo si me lo sigo miren ¿tú hay más esto o la bolsa? es lo mismo es lo mismo es lo mismo pero es más barato esto a bajar no es más para que se vea ahí es lo mismo yo creo que la cambie tiene porque ¿de cuál le dices de bolsa? ¿de bolsa? de bolsa de bolsa a que le dices hay carlos no lo agarrate no te reata es que el doctor me llegó a puro hito a puro cebole hito barba está en la suda ¿verdad? 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 vende todo dulce hermana si vende mi hermana por ahí por favor háganle pedido ya del número ahí está el número mira todo el dulce que vende hermanas si trae un buen dulce es un buen la camioneta está llena donde quieras meter cabrón si gracias si así que ya ya tiene el número el número 733 733 mamá 152 0474 733 152 0474 o al número un amigo está durmiendo el cabrón haz de cuenta que estoy tragando riata y no le doy un pedazo hermanas 56 58 733 56 56 58 56 58 84 84 44 78 44 78 repito 56 58 84 44 78 ahí está hermanos de donde es un salario de México allá estabas de allá es todo el dulce tú vas por allá no de allá está la la matriz mi matriz está acá la quiere está dañada la quieres tocar la caída el matriz ya tiene un tumor ahí yo no quiera tu tumor quieres checar tu tumor te querías cuál es el chisme cuál chisme van hasta que disfruta aquí a este cual matriz tú le da no te llaman de insultes no no quieres el dulce pero no y no es el cacahuate para que para la cadenzal de de que dice más bien le creció dice ay hermanos este equipo de la chingada le creció la frutona pon la cámara ya lo vi la están viendo aquí esta te quiere venir hay que se confunde con el carro pero párate uy perdón señor alto 1.90 pero con tacones con tacones no te estén hay que decir no te estén no te estén ahí está ahí está bájate 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 si hermanos le paso le paso bájate así le hicieron a mi hermana Cuatro se aventó Y te pusieron ¿Ahora tú te vas a ir? ¿A la fregada? Pues para igual ¡Lugar, galerico! ¡Adentro! Dispírate ahora, ya ¡Adiós! Nomás estoy esperando a que me paguen para que me vayan No tengo dinero Entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¡Órale, güey! ¡Cóbrate! ¡Ahí está! ¡Vale! 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 Te voy a ir a acabar del morzal Te voy a ir a acabar del morzal Te voy a ir a ir a la luna, ¿no? ¡Ata la luna! ¡No! ¡Te voy a ir a la luna! ¡El Pokémon! ¡Acá te vas a bañar! ¡Vamos! ¡Ay, hermanos! ¡Aris! ¡Esto pollillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hermano de Chamolín! ¡Ay, cae! ¡Págale a tu hermano, dice! ¡No, hermanas! ¡Lo voy a transferir! ¡No tengo dinero aquí! ¡Ay, hermanas! ¿Cómo estás, bebé? ¡Bien, bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¿Cómo va todo? ¡Bien, bien! ¡Aquí me acabo de almorzar! ¡Tú crees! ¡Bien tarde ya! ¡Hace las doce! ¡Ay! ¡Yo estaba reconectándome! ¿Tú también? ¡No, yo estaba reconectándome! ¡Ajá! ¡Yo igual ahorita estaba, estaba almorzando! ¿Qué es eso? ¡Dulces, bebé! ¿De qué? ¡Son manguitos! ¿De chiles? ¡Ajá! ¿Pero tú los haces o te los llevaron? ¡No, yo los hago! ¿También haces dulce? ¡Clara! ¡No, eso parece un regalo! ¡Hola, Mirma! ¿Cómo estás? ¡Gente lenta que está en la pantalla, por favor! ¡También hago cacahuates! ¡Ay, ahora! ¡Está linda! ¿Cómo estás? ¡Está bien hago cacahuates! ¡Ah! ¿Y eso para qué los usa? ¡Me gustan mucho a mí! ¿Para qué por eso? ¿Para qué los usa? ¡Tú haces de puerco! ¿Y por qué tienes tantos...? ¿Dulces? ¡Porque yo tengo mi negocio! ¡Ajá! ¡El Ciber! ¡Ah! ¿Verdad? ¡En el bar! ¡Eh! ¡Vente! ¡Vamos, le tactamos, le tactamos! ¡Vamos, le tactamos, le tactamos! ¿Quién, papá? ¡Ven todos Rosillas! ¡No, papá! ¡Va a ver rato! ¡Va a ver rato! ¡Va a ver rato! Hermanos, me despido de Facebook. Dios me las bendiga. Que tengan hermoso día. ¡Chas, chas, chas! Y de YouTube también. ¡Pamá! ¡A mí la cual, eh! ¡Eh! ¡Perdoname! ¿En cuál de las dos?